Mirá, en este caso buscábamos un poco salir de lo que era la esfera del rock, que era lo que estábamos manteniendo hasta el momento y empezar a buscar otro tipo de público y bueno, llegó la posibilidad de traer esta banda, que es una orquesta de Rosario con 10 músicos en vivo, que tenés saxofonista, trompetista, coro, cantante, baterista es una banda que está bien integrada, bien armadita, que le hace un show homenaje a Luis Miguel Yo no voy a seguir esta nota, Valentín Pérez Lindo, si no pones ya mismo un tema de Luis Miguel así nomás te lo estoy diciendo, que es ubicado, que vos te das cuenta, pero sí Mauric, a medida que van pasando los diferentes shows y diferentes estilos el ambiente del etual se va acomodando de acuerdo al espectáculo, por ejemplo, caso rock dice, bueno, va a haber pogo, la gente está parada, en este caso, por ejemplo, va a haber mesitas, living, ¿cómo se arma? Mira, el formato vivo siempre va, como decís vos, se va adaptando al tipo de show que vamos armando pero siempre respeto una línea general, siempre en todos los shows vas a encontrar un espacio de living un espacio de mesas, tenemos nuestra barra de venta de comida, tenemos nuestra barra de venta de bebidas y después, dependiendo del show, obviamente el espacio de gente parada se va achicando, se va agrandando en este caso, por ahí apostamos a que sea más amplia la capacidad para sentar gente en cuanto a lo que es mesas, sillas y living así que va a estar armado con un espacio adelante para quien quiera bailar y saltar y disfrutar y abrazarse con los temas de Luis Miguel y atrás, un poquito más retrasado, la parte de mesas y sillas como si fuese un bar y en la parte última te vas a encontrar con todas las sillas como si fuese un teatro vos sabés que varias veces hemos hecho entrevistas que tienen que ver con Vivo Letual generalmente con las bandas que vienen a cantar, pero creo que es la primera vez que tenemos encuentro con parte de la organización y está bueno que cuenten un poco, bueno, cuánto hace que surgió esta idea y cuál es el objetivo de los fondos recaudados Bien, bueno, Vivo arranca este año, arranca como Vivo en el Patio la idea a priori era hacer algún par de shows en el verano aprovechando lo que son las interacciones del boliche y del club y la verdad que la respuesta que tuvimos del público fue mejor de la que esperábamos y eso se extendió durante la temporada, digamos, de otoño-invierno adentro del boliche, pasando de Vivo en el Patio a Vivo en el Etual y con este show estaríamos, digamos, terminando la primera temporada de Vivo para ya después arrancar la segunda temporada en el Patio nuevamente en el verano Así que, bueno Bueno, en este caso puntual, precio de las entradas, cómo se pueden adquirir, si hay diferencia entre anticipadas, comprarlas en puerta para todos aquellos que tengan ganas de ver este hominaje a Luis Miguel Mirá, para que tengan ganas, la recomendación es que no se quede con las ganas y aprovechen a salir y pegarse una vueltita Abrimos puertas 21 horas, el show está arrancando 22.30 Como te decía antes, se van a encontrar con un espacio de comidas, un espacio de bebidas van a poder estar cómodos, van a poder bailar el que quiera El show va a estar rondando las dos horas y la primera tanda anticipada es ahora, la disponible, es de 2.500 pesos Bien, ¿bailar lentos? Bueno, no, Luis Miguel tiene de todo Tiene coreografía, tenemos No Culpes a la Noche Valentín seguramente va a estar allí en primera fila Lo esperamos, de mínima Y a Manu, porque le dije, Manu, no es cuestión que solamente vas a ir cuando están las bandas de rock Tienes que ir a todo Aparte a Manu ya lo adoptamos como una especie de amuleto de la suerte Claro, es el amuleto de la suerte No, no se ha perdido ninguno y bueno, este no se lo tiene que perder tampoco ¿Cuál es la conclusión o la síntesis que sacan ustedes de estos shows? ¿Les está siendo positivo? ¿La gente acompaña? ¿Ven que hay gente que se va enterando y se va sumando? Sí, sin dudas, lo que es la propuesta de Vivo está organizada directamente por lo que es la gente de la subcomisión de fútbol del club Por ende, todo lo que son los recursos y todo lo que se va generando Les sirve a ellos como para ir creciendo siempre y sumando Y lo que vemos es que la convocatoria también fue De a poquito desde el primer show que hubo un poquito más de 300 personas Hasta los últimos que fue creciendo siempre Y bueno, ahora apostamos un poco a lo que es la variedad de estilos Como para no quedarnos siempre con lo mismo, ¿no? Bueno, este es el momento entonces que vamos a pedir con Valentín ¿Qué banda queremos o tributo a quién para próximas ediciones? Valentín, vos, a ver, no, ¿cómo no? Valentín Pérez Lindo, ¿vos querés alguna banda tributo a qué? Tributo a Mario Pérez Porque yo ya tengo la mía Ah, Mario Pérez es tira buena Tributo a Mario podría ser Tributo a Mario podría ser Algo medio de cumbia Sí Y si no, de tus gustos musicales Porque él es fan de María Becerra Pero ya no tiene tributo porque es muy nueva No, averiguamos en su momento por la verdadera María Becerra Pero era caro Y salimos espantados Era salado, era salado Yo quiero tributo a Arjona Es controversial porque viste que acá tenés las que son Odio, amor, odio ¿Puede resultar? Puede resultar Para cualquier lado eso Sí, no, puedo estar yo, nomás En el tributo ¿Cómo no? ¿Cómo no? Podríamos hacer un tributo de tributo Un tributo de tributo Recordando propuestas Estuvo la gente de Bravos Muchachitos ya dos veces Tributo a los Redondos Tuvimos unos tributos a los Redondos dos veces Y un poco los Bravos ya hicieron como su casa al etual Ya de hecho después del último show ya estaban preguntando cuándo vuelven Exacto Y la gente también se hizo un lindy de vuelta Estuvimos también la gente de Rompiendo Espejos Rompiendo Espejos Que Rompiendo Espejos fue en su momento un desafío grande traerlo Porque no dejas de ser una especie de tributo semi-oficial a callejeros Perfecto Con toda la logística y todo lo que eso implica traerlos Bien Que te hago un paréntesis ahí Que ahora lo que va a ser el recital de Aureo ahora Es una logística y una apuesta parecida a lo que fue Rompiendo Espejos O sea, esta banda de homenaje a Luis Miguel es grosa Es una banda grande Ellos son oriundos de Rosario Ya estuvieron tocando en el Teatro del Círculo En el City Center En el Broadway Estuvieron en Buenos Aires en repetidas veces Lo que viene es una apuesta grande, interesante Me animaría a decir la más grande hasta el momento Que la apuesta más grande Atentas fanáticas de...